Cliente, mi novio está de cumpleaños, ¿que le puedo regalar? Nosotros. Hola, ¿qué tal, sabandija terrícola? Te habla el gran emperador Freezer, y ya me enteré que vas a cumplir años. Así que te digo, pues déjalo bien, diviértete, y guárdame un pedazo de pastel, porque si no voy y te destruyo, y ni Goku te va a poder salvar.